La mayoría de ellos son asociaciones civiles sin fin de lucro, tienen su personería. No es que nosotros vamos a hablar de la personería de los clubes. Vamos a tratar de, así como nosotros ayudamos a que haya un mejor cooperativismo, un mejor mutualismo, y capacitamos a nuestros dirigentes cooperativos y mutuales, y le damos formación, también ayudar a los clubes en la gestión. Para que la gestión de los clubes sea una gestión eficiente. Que eso que saben hacer, que es, digamos, generar alguna actividad, sea un deporte, o cultural, o cualquier tipo, lo hagan teniendo el Estado el máximo apoyo para la gestión del club. No nos vamos a meter en lo que hace el club, porque seguramente el club tiene con la subsecretaría o la Secretaría de Deportes tiene una relación con el Estado, pero nadie se ha ocupado de la capacitación en la gestión de los clubes. Eso es lo que queremos. Y después los clubes, pues no encuentran un lugar donde compartir con otros sus problemas, y sus recursos. O sea, un club que de repente tiene presencia en un pueblo, puede compartir con una cooperativa o con una mutual un intercambio, ¿no? De repente un club, digamos, si es de fútbol, compra camisetas. ¿Dónde compra las camisetas? Por ahí Balonze a comprar las camisetas. ¿Por qué no las compra en el pueblo? O una cooperativa textil. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que lograr esos vínculos. Porque son vínculos de actores de la economía social, de cooperativas, de mutuales, de organizaciones sociales cuya actividad económica está íntimamente ligada al pueblo. No vas a tener fuga de capitales, porque todo queda en la economía local. No vas a tener fuga de capitales, porque es el futuro de la economía local.